Música Ahora mismo lo que se está buscando es la solución ¿Dónde ubicar tres niños que hay huérfano? Tres niños, hay uno de brazos Así que si algún hombre o alguna mujer nos está escuchando ahora Que está viéndonos Piense en darle mente al hecho que se deja atrás Tres niños, huérfanos No huérfanos porque tienen familiares Pero huérfanos de padres y madres Así que mano a la obra vamos a hacer cambios contra la violencia La verdad es que este es un hecho lamentable Porque realmente son muchas mujeres que están pasando por ese momento Tanto de violaciones como de crimen Personas que no tienen un concepto realmente Y el valor de una madre, una mujer ¿La trataron ustedes a ella? ¿Llegaron a tratarla? Bueno, yo la llegué a ver algunas veces Pero no tuve, es decir, como una relación con ella Y realmente hasta donde me dicen es una persona Que era esa doméstica en su casa Y lamentablemente nosotros hemos estado bien tristes por esa situación Puesto que un ser humano y los padres De verdad están sufriendo esa situación nosotros mismos O sea, como personas que la conocemos ¿Dónde ha estado viviendo? No sé, no tengo entendido Porque es como un campo de nadie